¡Bap! 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 ¡Opa! ¡Bap! 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 ¡Bien se va! ¡Bap! 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 ¡Bonzález! ¡Bap! ¡Una! ¡Bap! ¡Bueno! ¡Ay no más! ¡Bap! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bap! Cuatro te quedan Toma baja, eso Vamos, dale, mollano Vamos, dos Anda a buscar, va Después se acabe la cámara que no te da problema Vamos Vale, arriba, va Yo te digo la salida Para U Sale agua arriba Bien 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 Que buena, Abu Bien, bien 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 Bien, trabajado Bien 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 Bien